En la mano izquierda está el hulo colgado Seré amigo cuando tomo un trato Los que seas zurdo siempre ando ocupado Recibe llamadas desde el otro lado Le dice un pariente que como llego el mandado Todo completito todavía llego estampado Tres o cuatro días pa' desafanarlo Otro fletecito ahí analizando Puro billetito del Franklin mandamos Hace mucho bulto a las caras del Jackson Pago al contrao y no dejo ningún rastro Se mueven las vacas, las ligas vamos tronando Yo no muevo mota, solo la fumamos Todo se me antoja un gallo por ramo Estoy bien conectado y gente traigo al mando Ya dije mi nombre y mi cuenta se ha andado Con cuidado y pregabido me la paso Con los gringos hay que ser disimulado Botellas de whisky, champán, destapamos Dos o tres morritas en corto bailamos Me gustan los antros, me gusta el relajo El sueño lo espanta a un polvito blanco Tranquilos y con medida mis muchachos No vaya a ser que alguien quiera madrugarnos No soy de dinero, yo vengo de abajo Donde las banquetas hay monos pintados Son las siluetas de soldados caídos Sembradoras, flores por un lado Los mataron nomás por cuidar el barrio O quizás por traer color equivocado No quiero que piensen que soy presumido Solo estoy gozando lo que soñé de niño Me gustan los lujos y andar bien vestido Mi carro, mi pistola, caballo arrendado En mi pecho un francudista va colgado Y en el suelo piso firme y colorado Soy de California, de ley ofiqueado En la que lo dice soy americano Pero yo me siento y soy muy mexicano Para el que pregunte yo soy michoacano Ahorita que andamos bien te ganando Y en el cabacho me van a seguir mirando Música 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 Gracias por ver el video.